Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gena 5 Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores Vale, tío, me he asustado en realidad, eh Estamos aquí de vuelta como estáis viendo en el aeropuerto de Trevor Y la verdad es que no me esperaba ese impacto contra estos neumáticos Es más, creía que no estaban aquí en medio porque antes de mirar para adelante No estaban, pero bueno, da igual El caso es que estamos aquí con suscriptores, voy último, somos 8 Y voy último, como acabo de decir Así que, bueno, básicamente lo que hay que hacer es una especie de ¿Por qué te quedas aquí en medio, suscriptor? ¿Que eres un trolo o qué vas a...? ¡Eh! O sea, fíjate mi suerte que explota un coche y me cae el coche que acaba de explotar en la cara, ¿sabes? Madre mía, chaval, me cago en todo y en mi suerte Vale, pues hay un tío que se ha pasado ya, me cago en todo Vale, son dos vueltas, ¿vale? Son dos vueltas No, no voy a dejar que pase nadie, porque me va a pasar yo, me cago en todo Vamos, no, 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 tío, no, no, no A ver, a ver, a ver, vale Hay que joder, hay que desaparecer el coche, tío, que mal rollito No veo nada, no veo nada, vale Ojo, ojo, que lo consigo Oh, Dios mío, vamos Vale, lo consigo, perfecto, tío, vale, vamos segundos Madre mía, la primera, ¿eh? Ojo, no, cono, cono Uy, casi... ¡No! He matado al cono Madre mía, tío, no puede ser Ya sabéis que los conos, los conos Madre mía, tío Son los conos que es como un miembro de mi familia, tío Es que, tío, de verdad, o sea, no me siento nada bien, tío, tirar a los conos Me da como pena, no da pena, tío, cuando tiras a un cono en GTA Es como si se cayera y desplomado Y el pobre no puede hacer nada para, para, para recuperar su vida Ni para no morir, o sea, sí, sí, sí Nada, dejarme tranquilo Tío, que de verdad, tío, los conos me dan mucha venida Bueno, da igual, el caso es que hagamos segundos Y el primero, creo que está aquí Todavía no se ha pasado en otro momento, chicos Vamos, 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 vamos No preguntéis en la vida Oh, vamos Vale, bien, voy primero Madre mía, tío, las dos veces a la primera No me lo esperaba ni yo, tío, de verdad Creía que esta, creo que se me iba a complicar bastante Pero, madre mía, o sea, a la primera, tal cual Vale, ojo que este es el segundo No, no es el segundo, vale Pero, ojito, que me la puedo liar y me puede liar el segundo Ojito, no me vas a adelantar Que no me... Me cago en tu papi, eh, me cago en tu papi Aunque no sabéis que ahora te lo haría yo a ti Compañero, venga, hasta luego Ahí te quedan, prico Llega a ser el segundo y habría sido épico, eh Porque me llega a hacer eso el segundo Y ahí está la meta y darle ese toquecito ahí en el último momento Habría sido bastante épico Pero bueno, chicos En el caso de eso, dejad un like favorito si os ha gustado Suscribid al canal si no lo estáis Y aquí me despido con este suscriptor pegándosela con todos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!